Cuando se acaba de ir Pasen para adentro señores Ya no tardarán en venir ¡Caray! ¡Echa de triturón! Con la mirada que vamos trabajando su multa Con la mirada fijaos amigos Con la mirada que va a llamar a Luis Sánchez Todo listo, todo listo ¡Por favor! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sin pañales, tiro de avance! ¡A la vuelta de banda! ¡Ahí está el jugador! ¡Fuega! ¡Fuega el jugador! ¡Ahí está el jugador! ¡Sin dio la vuelta de banda! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Cállate de buena gente! ¡Así está por el tiempo! ¡A la vuelta de Sánchez! ¡Sin que no le hagan! ¡Ahí está el jugador! ¡Ayúdame! ¡Y de miedo a los dos jugadores! ¡A la vuelta de Sánchez! ¡Ayúdame Ya sé! ¡Ahí está el jugador! ¡Sí señor! ¡Ahí está el jugador! ¡Vamos a ver! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está el jugador! ¡Vono de alambre! ¡Ahí está el jugador! ¡Ahí lo lleva el jugador! ¡Y de miedo al jugador! ¡Ahí van juntos! ¡A pegar los jugadores! ¡Vamos! ¡Ahí está el vio con este mono! ¡Ahí levanta la metralla! ¡Y vamos a ver la salida! ¡Ahí está la tribuna! ¡Y esto es el viernes de los hermanos del suelo! ¡Ahí estuvo la final de salida! ¡Vamos a la reina fuera! ¡Y si no, se lo decide! ¡Ahí nos vemos! ¡Aquí está muy rápido! ¡Y con las condiciones! ¡Y en el final de la semana! ¡Y en el final de la semana! ¡Vamos a ver la juega! ¡Una, dos, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Ahí está el plato des konseros! ¡Ven el giro y linesarde! ¡Ahí está el celebr though! ¡Sí señor! ¡Ahí está el comador! ¡El jambara y el pará! ¡El pará! ¡Es desigable bien el sows de que labba! ¡Sí señor! ¡Sigue! ¡Y sigue depante quemado! ¡Vamos a ver la salida capri covert ¡Bien la fuerza! ¡El poder desplastado se mueve la pierna! ¡Amanos viene en elstudio! ¡Amanos viene en el país de su onda! ¡Y en el momento está trabajando bien! ¡La moneda sigue el aire! ¡Nada! ¡Nada! ¡Sí señor! ¡Aí esta cabeza el cortello mayor! Y el último segundo, vamos a ver. Relejaron, relojó a Dina. Y la vida, pues, que le va a matar este campeón. Y ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está el víboro, ahí está la ramita. Ahí la guerra, una mano, sigue, inscribe la tarea. Sigue, le explique. A resolver la segunda, la segunda. Ahí está la segunda. Ahí está el víboro, ahí está el víboro, ahí está el víboro, ahí está el víboro. Por los colos, por los colos, y ahí está el víboro, sí, señor. Pueden poner esas piegas, ahí está la sica. Pueden poner las señalas. Vamos a ver. Y que lo ponen con pita, lo ponen con pita, lo ponen con pita. ¡Pueden poner la mamita! Sí, señor. Pueden poner el pelo. Palma Seda. Yes, winner, win. Vámonos lecio. Banda, póngale por ahí. Póngale, póngale. Déjenla. ¡Pueden poner a laeta! Pueden poner a laeta! ¡Pueden poner a laeta! ¡Esa está! ¡Sin Más Marés! ¡Pueden poner a todas! ¡Pueden poner a cuatro! ¡Ahora y44! ¡Ahí lo lleva! ¡Adiós! 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 ¡Hai la salta de la valencia! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Sigue la segunda salida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Haciendo eso, serviendo! ¡Y vaya! ¡Vaya su segunda salida! ¡Ahí está, señor! ¡El máximo al final de San Gabriel! ¡Vamos a ver! ¡Gamarra! ¡Listo en que jala la puerta! ¡Y los que están por ahí, péguense! ¡Cuando salga el eje un claro! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí está el campeón! 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 ¡Ahí está el campeón ¡Siniendo,unchioc chuyatiando,chic Methiando,chicệtando! ¡Sool!'sool! ¡Sool! ¡Sool! ¡Que batalla de todas trocas! El dimensionalismo Pasada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!